Las medidas excepcionales en seguridad tendrán que esperar al menos una semana más, a pesar de que se dijo que eran urgentes. Según el gobierno, se necesitan los votos de los diputados para aprobar los cambios que se pretenden hacer, pero los legisladores ya se fueron de vacaciones. Lo que pasa es que la asamblea entra en receso y regresa hasta el día martes. Es normal, son cosas que ya no... Entonces necesitamos al Parlamento para aprobar un conjunto de medidas claves. El Ejecutivo ha puesto sus ojos en los penales, de donde se conoce que se ordenan el cometimiento de crímenes. Las cárceles serán declaradas en emergencia, limitando las visitas y otros derechos de los privados de libertad. Y de emergencia en todo el sistema penitenciario. Estas propuestas estratégicas van a tocar al sistema, van a tocar un despliegue mayor de nuestras Fuerzas Armadas. Las medidas también incluyen la movilización de la Fuerza Armada y Policía, algo que podría dar pie al incremento de enfrentamientos con estructuras delictivas. La población espera con ansias que se puedan aprobar estas medidas, pero sobre todo con la fe de que se pueda frenar la ola de violencia que atañe al país. Con imágenes de Manuel Velásquez, informó Raúl Hernández.